Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal La Vida en Aromas. El día de hoy quiero hablar de un perfume súper especial que tenía muchísimas ganas de conocer pero que no había podido adquirir porque es un lanzamiento nuevo para Colombia. Los productos de Natura se demoran bastante en llegar a Colombia. En otros países ya lo tienen hace muchísimo tiempo y aquí apenas podemos disfrutar de él. De verdad es un perfume muy especial, del cual creo que de la colección que tengo y que inicié hace dos años es el único perfume que he utilizado tres días consecutivos. Entonces imagínense las ganas que tenía de conocerlo y de probarlo. Omen, Emocione, un perfume muy 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 especial amigos, además porque tiene muchísimas notas. Dicen que se parece a Santal 33 de Le Labo, un perfume nicho pues muy costoso, también muy conocido y pues la verdad este no es un vídeo para decir si se parece o no se parece sino para saber cómo es este perfume. Tiene notas como pimienta negra, cardamomo, toronja y nuez moscada en su salida. Tiene higo, flor de cactus, pataqueira, paramela, violeta, lavanda. Bueno, tiene una carga floral altísima, tiene bastantes notas florales y en su base tiene sándalo, incienso, abatón, jasetsi, cuero, almizcle, ámbar, vainilla y cachemira. Y todas estas notas amigos nos adelanta que este es un perfume muy complejo. Es un perfume que ya lo había adelantado por allí en una imagen. Durante toda la vida, durante todo el tiempo de uso te puede dar la sensación de que tienes diferentes perfumes encima. Porque cuando sale se siente bastante esta nuez moscada, se siente bastante como esta parte amaderada con ese fondo un poquito ahumado por el incienso. Pero a medida que va evolucionando se va poniendo más dulce. Muchísimo más dulce, el perfume va tornando como con esa madera embriagadora, pareciera que tuviera como algo de licor por allí. Es un perfume complejo, complejo de asimilar y por eso me demoré bastante en subir el video. Y ya en su base, después de que el perfume se seca, digamos una hora, hora y media, ya se empieza a volver cremoso, mucho más cremoso. Y esa nota de ligo le da como un toque como si oliera a coco. Te puede dar sensación de oler a una piña colada, algo así más o menos, porque de hecho personas que me olieron me lo dijeron. Me dijeron que rico perfume, me gusta, huele como a coco. Es un perfume amaderado, es un perfume un toque ahumado, es un perfume dulce, es avainillado. Tiene muchísimas notas, de verdad es muy complejo, es muy difícil de entender. Tiene los dos extremos, o lo amas o lo odias, porque en verdad de primera impresión no lo vas a conocer. Para poderlo conocer tienes que usarlo bastantes veces, darte la oportunidad más o menos una semana de usarlo en diferentes climas, porque puede llegar a ser versátil si tú controlas las atomizaciones. Pero por lo complejo a mí me parece que es una joya de natura, la composición aromática es espectacular. Y las fragancias de esta línea Omen, que tienen la botella así, para mí son las fragancias más top, con los ingredientes y la calidad más alta que tiene Natura. Y aquí crearon un perfume de verdad muy especial, muy gustador, es conquistador. Tengo que admitir que en la primera impresión, cuando apenas lo probé, sentí como que no me iba a gustar mucho. Se me pareció mucho a Esencia el Palo Santo. Tiene una parte, o en cierto momento te puede llegar a recordar, solo en su salida, a Esencia el Palo Santo, y te puede oler un poco a Saumerio. Pero tranquilo, no quiero que te afanes, no quiero que te apresures, y no quiero que pienses mal acerca de él. Porque después de que pasa esta sensación un poco inciensosa, que la hace oler como a Saumerio, viene ya toda la parte cremosa, toda la parte dulce, y toda la parte tropical, que es ese olor al higo, que es muy característico en este perfume. El sándalo se siente muy bien, pero creo que todas esas notas están envueltas en el higo. Para que ustedes se hagan una idea, es un perfume que por la nuez moscada y esa madera dulce, me hace recordar también a Asat de la Tafa. Imagínense, es un perfume que tiene de verdad muchas tonalidades. Te va a hacer sentir súper bien, pero es un perfume gustador, es un perfume que tiene una buena proyección, te va a proyectar unas 5 o 6 horas, duración en piel más o menos 8 o más horas, en la ropa ni se diga, te puede durar días, y por el precio que tú pagas, si lo coges en promoción, créeme que esto de verdad es una ganga. Entonces, eso era lo que les tenía que decir, amigos. De Natura Emocione, un perfume que a mí me ha encantado. Sigo usándolo, soy del equipo que ama este perfume, y si tú ya lo tienes, cuéntame qué tal te parece. Hasta el próximo video. Chao, chao, amigos. Chao, chao.